Ven y dame, dame tu color Pintaremos un convertido entre los tres Vamos a darte una sorpresa entre los dos Nos preparamos para viajar No quieres, no quieres venir No quieres, no quieres venir Nos veré Vamos a darte una sorpresa entre los dos ¡Hola! 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 Vamos para viajar No quieres, no quieres venir No quieres, no quieres venir ¡Hola! 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 Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa No quieres, no quieres venir Y damos inicio a la entrada de la Corte de Honor Y les presentamos a nuestras princesas Arlene y Nayeli No quieres, no quieres venir Pero es la única cosa que sé Puede ser difícil a veces Es la única cosa que nos hace sentirnos alivi Así que puedes mantenerme En el corazón de tu red Estos fuertes aplausos Nuestras princesas de esta noche A ver estos fuertes aplausos Para los chambelanes Vamos Estas palmas Vamos Estos aplausos Vamos Estos palmas Venga Estos palmas Estos palmas Estos palmas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!